No, 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 this is me, señores, no tengo cuenta yo. Señores, estamos de vuelta aquí en su programa What the 40, claro que sí, bienvenidos, bienvenidos a nuestro Quinte Todd o Tell Me Everything, un espacio creado en nuestras redes sociales para que ustedes se pongan creativos con nosotros. Que al día de hoy queremos saber, oye bien, tírala, ay, está fuerte, todo iba bien en la primera cita hasta que, hasta que, hasta que te conocí, dice aquí, le vi las uñas, ay, las uñas, mira, tú sabes que si me miran las uñas, me botan a mí también. Bueno, mi hermana, si me miran las uñas a mí a veces, me van a dar ahí en la yugural, porque hay veces que uno como que no lo da mucho, bueno, no sé, nosotras mujeres, pero yo no le doy tanta mente a eso, últimamente estoy haciendo un esfuerzo, claro, pero no sé, como que al final yo soy muy nerviosa y ansiosa y me la termino comiendo. Me pasa lo mismo, te entiendo, te comprendo. Pero es fuerte, es fuerte, esas uñas que parecen a veces que trabajan en una hortaliza. Pero tú sabes que, bueno, sí, ahí está fuerte con sucio, pero yo le doy una oportunidad. Claro, chacita. Yo le doy toda una oportunidad, sí, hombre. Está chulo, está chulo, dice aquí, empezó a hablar de cosas materiales, su reloj, su carro, su ropa de marca, etc. Ahí sí no le doy oportunidad. Mira, como que eres fronteal ya uno con eso. A mí no me fronte. Bueno, hay mujeres que decir que le gusta eso, pero tú tienes primero que analizar a la mujer si a ella realmente le interesa escuchar ese tipo de cosas, no tirar así, ni que por así. Mira, tenemos una llamada. Buenas, todo iba bien en la primera cita, ¿hasta qué? ¡Hole, Víctor! Hola, Víctor. Víctor, Víctor. Miren, todo iba bien en la cita, hasta quien me dijo que todavía estaba en closet. ¡Ay! ¡Ah, te lija! No tengo fuerza yo. ¿Para que después de tarde yo volví a un closet por una pareja? No, no hay forma. Te entiendo. ¡Qué relajo! Está fuerte, está fuerte. En estos tiempos, usted tiene que saber lo que usted quiere, ya. Fuera del closet, todo el mundo. Everybody. Dice aquí. Le silvió. ¿Qué? Le silbó. Le silbó. ¿Le pitó? Le hizo al camarero para llamarlo. ¿Qué es eso? Ay, yo lo hago, eso es mala educación, yo lo hago eso a veces. Espérate, porque... Yo le digo, chica... Eh, le silbó, o sea, le hizo de que... Le pitó. Ah, eso silbó. Eso yo creo que es mala educación, sí. ¿Sí? Hacer... Pitale. Pitale, sí. Y hacerle... Ah, no, eso no. Pero hacerle de que... Mira la cuenta. Mira, yo entiendo que no se debe, pero el dominicano lo hace mucho. Es parte de nuestra cultura. A mí me da... Mira, a mí me hacen... Se pueden desinflar en la calle. Si tú quieres que yo me voltee, di mi nombre. Eso es una estupidez, eso no se usa. ¿El qué? Es decir, bueno, di que pase, di que piropo. Ajá. ¿Qué es eso? Mira, se pueden desinflar. A mí me dice mi nombre con apellido. Mi mamá, yo le digo, dime, si este fue un escape de gas propano. ¿Tú le has dicho? No, tú no. Claro, yo le devuelvo la cara así con la poña y le digo, dime. Se está yendo el aire. Pero es que tú sabes, cuando se quillan, a ellos les gusta eso. Dice, ay, logré poner la A. ¿No entiendes? Sí, de verdad. Uno tiene que controlar eso. ¡Qué pique! Mira, todo iba bien en la primera cita hasta que me enseñó una piedra china. ¿Qué es eso? ¿Qué es una piedra china? Yo no tengo idea. ¿Qué piedra china? Es como la diosa china que tenía también su casa. Están, ya. Piedra china de boca. Vamos a investigar qué es la piedra china. Yo me imagino que eso tiene que ser algo como con energías, que hay una de... Parece que es eso, pero no encontró nada. ¿Qué? ¡Ay, no! Es un estimulante sexual. ¡Ay, mi madre! Después de una bala dijo lo que quería. ¿Cómo usar la piedra china? ¡Uy, qué es eso! Pues se llama la foto, Irma. Es como un sobrecito con algo, no... Ay, ¿cómo usar la piedra china? De verdad que la gente inventa, ¿eh? La piedra china es un producto botánico que se ha utilizado desde años para evitar la eyaculación precoz. Y hace durar más a un hombre en la cama. ¡Ah, mira! Tenemos una llamada. ¿Usas la piedra china? ¡Tú usas la piedra china! Buenas. Buenas tardes, chicas. ¿Cómo están? Buenas tardes. Frutti, 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 Frutti. No, todo iba bien hasta que comence a hablar más de su currículum y a preguntar más del mío. ¡Ah! Pero espérate, ¿qué te molestó? ¿Que te dijeran en qué trabaja esa persona? No, 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 no. Currículum me refiero a mi historial de hombre que yo había que... ¡Ah! Pésimo, pero que falla, ¿eh? Y tú le respondiste la tuya y tú le dijiste, no, déjémoslo ahí. No, no soltó en manos, Frutti. Diablo, Frutti. Él parece que le dijo también. Dice aquí, me enseñó. Oye, dice aquí, se le paró. ¡Ay! Dios mío, pero se paró el de la mesa, ¿o qué? Ajá, ¿qué fue? Se paró de la mesa. Se le paró, no entendí. Tú estabas muy concentrada viendo para allá, ¿por qué dijo? En una mesa senté en una cita, que no se ve nada de eso. Pero mira, en su defensa, es un indicio de que tú le gustas. Que tú le gustas. Un poco agresivo para el momento. Claro, hay gente que no controla a ese niño de ahí abajo. Claro, que no usan piedras chinas. Dice aquí, dijo Jaiga. Jaiga. Ah, bueno. Mira, yo no me recuerdo, no me recuerdo bien cuándo fue la última vez que yo estuve con alguien. Se le puede dar una oportunidad, enseñarle, ¿no? No. No, es que dime tú. Es difícil sacar un ahí, hay un recuerdo. Tú sabes, yo tengo una amiga que dejó de hablar con un muchacho porque hablaba con la R. Ah, del sur. Del sur profundo. Ay, hombre, no. Lo dejó, no está fuerte. Está fuerte porque dimatió el cielo de allá y no puede controlar eso. Ay, pero la gente tiene que ubicarse también. Claro, con susureño. Vean acá, dice aquí, todo iba bien en la primera cita hasta que me dio un bajo. Ay, y era de él el bajo, hay que averiguar. Tú averiguaste bien si era de él, tú averiguaste si había alguna cloaca ahí cerca. Algún pescado, algún plato de pescado cerca. Ya, muy fuerte. 809-338-1033. Llámanos y dinos, ¿qué pasó cuando estabas en la cita? ¿Por qué te fuiste? Todo iba bien en la primera cita, ¿hasta qué? Hasta que me dijo que si después le podía pedir un Uber. Terminara. Y dije, mira, después tú me puedes pedir un Uber. Ay, Jesús, seguro la aplicación se le frizó. Vamos a hacer talles, esa chica que puso eso, ¿eh? Ah, no sé. Ay, Jesús. Tenemos un WhatsApp. ¿Qué dice? Vamos a ver qué dice. Chicas, hola, Irma, ¿cómo estás? Hola. Todo iba bien en la primera cita hasta que me habló de su ex de hace un mes y me dijo que lo chapeó con 20 mil. Ay. Ay, 20 mil son 20 mil. ¿Qué es eso? Estaba hablando de los exes. Oye, no le interesa nada de eso. Es verdad. Dice aquí, una vez yo tuve una cita con un tipo que tenía unos lentes puestos. Ajá. De estos lentes que son como de pelotero, que son así como azules. Ajá. La cita entera con los lentes puestos. Y yo, mi hijo, quítate esos lentes. Ah, tú se los dijiste. Claro. ¿Y se los quitó? Se los quitó, porque es una estrategia, porque... ¿Para mirarte? Ajá, para mirarme. Pero yo quería ver los ojos originales. Claro, claro. Y yo, quítate los lentes, por favor, porque yo no puedo hablar así con una gente. Es otra cosa, a mí hay que verme a los ojos. Si estamos hablando, mírame. Claro, porque así yo podía ver, si mientras yo hablaba con él, él estaba mirando para otro lado. Si me estaba apretando atención. Pero eso era flow. No sé si, gente. No sé si, gente. ¿Cómo se llama la vaina esta que piden los artistas cuando hay entrevista y baila? El, el, ¿qué? El rider. El rider, ese es mi rider. El rider de Romero. Que me quitas lo lente. Bien. Que me quita lo lente, lo mismo. Claro. Dice aquí, dice aquí también en las redes, colocaron, ¿verdad? Todo iba bien en la cita, hasta que pregunté si quería bailar. Me preguntó que si quería bailar, dije que sí, y estaba montado. ¿Qué? Y estaba camino a la cabaña. Ay, es que esos códigos en el mar, panda, o sea, me dije que de molle, vaina. Y estaba de camino a las cabañas, estaba montado a las cabañas. Acabó la cita cuando me fijé. O sea, le dijo, ¿tú quieres bailar? Ella sí, y él cogió para allá, para la cabaña. Pero ven acá. Pero no entendí, no entiendo. ¿Cómo así? A la cabaña, no tener relaciones sexuales. Pero que si quiere bailar. Él le dijo si quería bailar, ella le dijo que sí, y él la llevó para allá. Y él la llevó para allá. Es un freco. Él te dijo, bueno, está raro, ¿bailar qué? ¿Desnudo? ¿Era bailar desnudo? ¿Era bailar en el tubo? ¿Te especificó? Especifica. Sí. Dice aquí en WhatsApp, colocaron también, todo iba bien en la primera cita, hasta que se puso a llorar porque sonó una canción que le recordó a la ex-exposa. Y después no paró de hablar del divorcio. No, fatal, bien votado. Fue crítica esa primera cita. Mira, todo iba bien, hasta que él y su amigo querían hacer un trío conmigo en la primera cita. Qué bien. Ay, en la primera cita, qué chulo. Sí, qué aventureto. Qué chula. Mire, yo me imagino, esta es la del divorcio, que le sonó la canción como Ana Simón dándole consejos. Yo me muero, ¿qué yo hago? Ay, no. Bueno, está fuerte. Dice aquí también, todo iba bien en la primera cita, hasta que dijo, paga tú. Ay. Bueno, eso todo depende de, bueno. Ay, ¿de quién invitó? ¿Quién fue el de la iniciativa? Esto fue una chica, no sé. Bueno, está verdad de que ahora somos mujeres empoderadas y vainas, pero. ¿Qué tú vas a hacer en ese caso? Él te invitó y le dice, paga tú, nos vemos en una próxima. O sea, que si soy yo que paga todo. No, él te invitó, ¿verdad? Él fue la iniciativa para la primera cita. Están hablando, y él te dice, paga tú. Yo le digo, claro. Tú paga. Pero mira, mi amor, yo trato de buscar la black card que no tengo y la saco. Y yo le digo, claro, que tú quieres un postre más. Mira, póngame tal cosa para llevar y hago así. Bueno, mi amor, yo llamo a Ana y se le digo, mitad, mitad. Le doy mitad a la gente, espérale a la de que se la va a dar. Tú no coges. Yo no cojo así y yo se relajo. Póngame acá. Somos dos gentes que estamos ahí comiendo, nos saltamos los dos. Que yo voy a pagar ni muerta jamás en la vida. Ay, es verdad. Dice, 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 dice aquí. Ahora, y tú me dices que tenemos un par de tiempos saliendo. Vamos, vamos a ver. Es que tú no están llamando. No están llamando. A ver, hello. Ay, otra que me pasó, Víctor, otra vez. Fuente, Víctor. Pero esta que fue peor. Todo iba a ver hasta que se tiró un erupto en plena mesa. Ay, ¿le se tiró un erupto? Se tiraron, se tiraron que golpearon. Ay, no, 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 no. Calla, es un chacho. Se le salió, fue. Se le salió. Ay, no, pero que se va a aprender a disimular. Es verdad. Un poco un humano, pero con la pena de disimular. Muy fuerte. Muy fuerte. Ay, Dios mío, qué fuerte. Se colocaron, colocaron aquí en las redes sociales. También todo iba bien en la primera cita. ¿Hasta qué? Hasta qué. Me dijo que la Tierra es plana y no sabía lo que es una placa tectónica. Mira, lo de, yo no lo hubiera dejado por eso. Y lo de placa tectónica, eso no es algo que tú tienes que saberlo. Dique que, uh. Claro. No obligado, sabes eso. La placa tectónica no es obligatorio saberlo para vivir en el suelo. Placa tectónica, eso tiene que ver con el suelo. Exacto. Yo sé que cuando hay un terremoto se mueven las placas tectónicas. Pero adivina qué. Tengo 32, 33 años casi. Sin utilizar esa frase para la placa tectónica. Nada más que cuando viene la ley rival de Neira habla de suelo. A lo mejor con él. Hay una llamada. Sí, buenas. La mujer llamada, hola. Se cayó esa llamada. 809-338-1033. Llámanos y dinos. ¿Qué te pasó, verdad? En esa primera cita que dijiste, no vuelvo más. Dijiste, no. No tengo fuerza yo. Dijiste, no tengo fuerza yo. Mira, aquí dice, todo iba bien en la primera cita hasta que se puso un blazer blanco y zapato blanco. Se puso un saquito blanco con su zapato blanco. Ah, porque era la juramentación del presidente que era ahí. Ajá. Mira, yo no me fijo tanto en la vestimenta, ¿verdad? En la vestimenta. No me da trapito. Yo creo que yo tampoco, pero entiendo por qué lo descuadró el saco blanco. Todo iba bien en la primera cita hasta que me criticó la ropa. ¡Ay! A ver, me dije, oh, mi amor, pero José Yang. Pero espérate, ¿qué te dijo? Dije, di que no me gusta. No, me decía, ¿dije esa ropa? No tengo que trambote. Y yo, mi amor, yo soy artista, ¿qué pasa? Claro. Qué freco. Y tú seguiste, tú seguiste. Yo me voy y le digo, mira, tengo un dolor. Me dio un dolor, me voy y le dije, yo seguí hablando y después me dije, no, no, está ahí. Y no le volví a hablar. Claro, esa frecura, de verdad, que la gente tiene que ubicarse. Gracias, Yalía, por tu llamada. Colocaron aquí también en las redes sociales, todo iba bien en la primera cita. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Oye? Hasta que me habló de un cuñado que terminó siendo su ex. ¿Hasta que le habló de un cuñado? Ajá, que terminó siendo su ex. El guando mal. O sea, que ella estuvo con un familiar de él. Ajá, con un cuñado. Eso no es nada, son cosas de la vida, este país es chiquito. Tres romeri. Lo que no entiendo es por qué lo habló en la primera cita. No, porque seguro se estaban conociendo y ella se dio cuenta ahí, sin darle muchas explicaciones, de que ella estaba con él, lo más probable, me imagino yo. Tú sabes, haciendo una película en la mente. Bueno, sí, es verdad. Dice aquí, todo iba bien en la primera cita. ¿Ya la leímos? ¿Hasta que no fue? Hasta que no. Viach. Ey, yo he dejado un par de cita en el aire. Mentira, Rosemary. Sí, como que yo me demotivo. Pero tú avisas que no vas o no llegas. No, yo aviso que no voy. Ah, ok. Ay, hombre. Es que yo como que me dan unos cambios, digo, tú sabes qué, no me conviene, no voy para allá. No, pero está bien que tú lo avises, pero di que déjalo ahí plantado. Ah, no, está feo, está muy feo. No hagan eso, chicos y chicas. ¿Qué es eso? 8, 0, 9, 3, 3, 8, 100, 3, 3, todo iba bien en la primera cita. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Y es lo que dijo ahí? Me dijo, vamos a hacerlo mitad y mitad. ¿Está bien? Depende. Yo lo veo bien, eso a mí no me importa, porque estamos en un lugar que tú y yo estamos compartiendo, entonces nadie tiene que pagar la cuenta de nadie. Pero, por ejemplo, si yo te invito, si yo te digo, mira, mi amor, cariño. No me digas mi amor, si no, no conocemos. Ay, perdón. Hay problema. Mira, Rosemary, ¿quieres ir a cenar esta noche? Tú asumas que te va a pagar esa persona que te dijo, ¿quieres ir a cenar? Pero, le dame una oportunidad, porque tenemos cuarto. Podemos pagarnos nuestra comida. Tenemos nuestro dinero, tenemos nuestra tarjeta black. Exacto, limpia. No debemos esa tarjeta. Jamás en la vida. Dice aquí también, colocaron, me dijo, me dijo, oye, no estoy perdida, irmán, que está clara de eso. Mira, todo iba bien en la primera cita, hasta que, chan, chan, chan. Mira, ¿esto se acabó ya? Ya se acabó. Dice, le miré las uñas, pero ya hablamos de eso de las uñas. Claro, mira, muchos casos. Entonces, ¿qué cosa? ¿Por qué cosa tú has dejado de que...? Que yo... Lo de los lentes más nunca, no volviste a salir con esa persona. No fue por los lentes, pero no volví a salir porque no había conexión entre los dos. No había... No sentía nada, realmente, pero los lentes maquillaron. ¿Qué otra cosa maquilló de esa cita, sí me acuerdo ahora? Que él no hablaba, hablaba yo nada más. ¿Es verdad? Oye, cosas raras de la vida. Pero mira, fuerte. Cosas muy raras de la vida. Yo fallaba y hablando y diciendo. Entonces, yo me sentía Alicia Ortega. Entrevistando. Todas las preguntas. Y él ahí respondiendo, sí. No, es que sí, es que... Y yo, ¿tú sabes qué? Bueno, amiguito, yo realmente me tengo que retirar porque me estaba entrando como una gripecita. Y me fui. ¿Ah, tú siempre te inventas un dolor? Sí, un dolor. ¿Me va a ir? Sí, una enfermedad. Sí, yo tengo la defensa baja siempre. Oye, Rosemary, y fue luego de ser conocida en las redes eso. Porque a la mujer era que estaba... Sí, de ser conocida en las redes, pero no fue por eso, en verdad. No fue de que porque... Esa otra vaina también, uno que está en las redes y ahora uno tiene que tener cuidado. Sí. No confío. Yo lo iba diciendo al panda, porque el panda... Ah, no, el panda, mira. El panda vio picando, pero bueno. Mira, yo hago una investigación y esto es en Facebook. ¿Eh, hola? Yo investigo a la familia y todo. Yo... Cuéntame. Mira, cuando me tiran en Instagram. Ay, no puedo dar esos trucos, porque me van a... Ah, pues no lo de, no lo de. No, pero hace una investigación en Instagram para ver la familia, busco la mamá, las hermanas. Es importante que sea familiar, por lo que sea. Tiene que ser familiar. Si no tiene foto de familia en Instagram, cancelado. No me gusta. Tenemos una llamada, hello. Petra de Santiago. ¡Eh! ¡El sitio! ¡El sitio! ¡El sitio! Cuéntanos, Petra. Todo ha ido bien en la primera cita. Íramos compañeros de la universidad. Decidimos ir al Villar, que quedaba frente a usted. ¡Ay! Pues, cuando llegamos allá al Villar, él saca una tarjeta, porque él era, él es informático, pero tal vez iba a lo psicología. Oye. Saca una tarjeta para dármela. Y yo le digo, ¡ay, mira qué bueno! Me daba tu número para neciarte. Volvió y me cogió la tarjeta y me dijo, no, para neciarme no. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo le digo, cuando él me pasa la tarjeta, me dice una tarjeta para yo neciarte. Me dice, ¡ay, no, si es para neciarme no! Él me cogió la tarjeta y me dijo, no, no, no. A ver, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser, Petra? ¡Ay, mi madre! Me metí en amor con él. Duré tres años de amor y tengo diecisiete casadas. ¡Ah, pero, pero! Le fue bien, Petra. Le fue bien, no hubo un hastaqué ahí, Petra. ¡Ay! Bye, Petra. Qué chulería. Qué linda historia de amor. Fuerza, yo. Bella historia de amor. De verdad, Petra, nos encantó. Inició en un billar. Señores, yo nunca he ido a un billar, Irma, ¿tú ha ido? ¿Cómo va a ser, hombre? Yo no sé jugar billar. Tú deberían de invitar. No, en verdad, yo tampoco. Tú sabes que hay que tener tigeraje para jugar billar. ¿De verdad? Sí, no lo tengo. Me falta tigeraje. Yo nunca he entendido eso de que de la bola y sacándole punta de que al vaina, al palito. Yo no entiendo nada de eso. Yo tampoco. Es como, no. No, no te gusta, no te gusta. Me falta tigeraje. Bueno, señores, hasta aquí, hasta aquí el cochechado del día de hoy. Seguimos con más de Waterfordia. Para los extras, las cámaras y teléfonos están prohibidos en el set. Esto es para garantizar que no se filtre información sobre la trama antes del lanzamiento de la película. Por romper esta regla, un empleado puede incluso perder su trabajo. Y entrar en la llamada lista negra, que significa que...